No estaba grabando, qué pelotudo Es que quiero que salga, si lo tenés un poquito ahí, perfecto, sale el plano de él, listo, cuando quieras Hemos vivido siempre entre sueños de 600 y televisores, sumidos en la inmundicia del telefilm sangriento Negra maraña de calles y cubos de basura Esto no es normal Lo invino Viva el club Ritual innecesario No me giro cuando me proclamo diosa y permito. No se debe soñar con los años pasados, ni tener estúpidas ambiciones como hacer dinero. O pobre sumum del proletariado, que ansía una caja de bombones y el día de mañana tendrá dinero. Y se comprará un piso, una torre, un coche, un barco, un barquito de velas. ¿Y luego qué? ¿Atravesarán el aire las sirenas de las fábricas? O un humo sucio se erguirá sobre nuestras cabezas. Surgirán líderes y caudillos y partidos y otros, todos serán la vanguardia. Mientras a nosotros, y a ellos, se nos antojará que el destino ya es irremediable. Más claro, hizo parte de sus propios espectáculos. Fue el que, al menos a nosotros, nos dio a conocer, y también al barrio, porque en el barrio no se hacía nada de esto. Trajo poetas a Polipoetas, se hizo algún festival, sí, bueno, el festival no creo que hiciera, ¿no? Pero sí que se hizo algún micro abierto, aunque su sede en aquel momento era la papa, de hecho. Él siempre, todo su trabajo está en la papa, pero nunca abandonó el Macondo, siempre nos ayudó a traer aquí y al barrio, sobre todo. O sea, no solo, que hablo del Macondo, pero en realidad me estoy refiriendo a todo el barrio. Aquí en Candelarpan no había otra cosa que acercara la cultura más alternativa, bueno, ni alternativa ni no, que acercara la cultura al barrio. Y él colaboró mucho en eso y también trajo a muchos otros tipos de artistas y, bueno, todos los consejos que nos dio, evidentemente, y los caminos que nos hacía. Soy fantasma en gloria y me acuerdo de la vida. La muerte hizo a la noche a su imagen y semejanza para dar cobijo a los inconformistas. O para, pues eso, para que las cosas no se fueran a la mierda, ¿no? O sea, si él leía que estabas haciendo algo bien, pues te animaba o te iba guiando un poco. Y es algo que él no recibía nada a cambio, porque nadie le daba, ni le pagábamos, ni yo ni nadie. Y él siempre estuvo para formar a la gente, para enseñar a la gente a hacer las cosas mejor. Y luego cada uno, pues con su estilo, ha ido avanzando por otros caminos, ¿no? Pero él siempre ha estado para ir creando nuevos artistas y abriendo nuevos caminos en la cultura. Aunque no recibiera nada a cambio, porque ya te digo, o sea, él vivía de sus clases de informática y de sus cosas que había aprendido todo de forma autodidacta, como decíamos antes. He alumbrado crucigramas pictóricos allí, donde en mi vida luz surgía, untaba yo con alma, trozos de cerebro, y era canción que como grito desataba sin el papel. Canción profunda y desgarrada, con todo el descaro del sufrimiento, como poeta de barro engendrado basura, como poeta sin poemas, odio, y odio de la raza la estirpe que alimentará la tecnocracia. He adorado sin piedad al dios anarquista de la quimera profunda, han surgido del hielo cien bombas caseras, no son bastantes. Y salto a agarrar mis sueños, aunque me acusen de provocar. Cinco herencia, cinco herencia, cinco herencia, cinco herencia. ¡Suscríbete al canal!